Evidentemente, el día de mañana, arriba a nuestra ciudad de Iacuiba, el doctor Luis Revilla Herrero, alcalde municipal del gobierno autónomo de La Paz, mismo que viene a visitarnos nuestra ciudad por un lado y por otro a firmar un convenio de hermanamiento entre el gobierno municipal de Iacuiba y el gobierno municipal de La Paz para poder recibir apoyo y asesoramiento en todo aquello que tiene que ver la gestión pública municipal con la experiencia que tiene él como consejero municipal que ha sido y como alcalde municipal que ha sido y que sigue siendo de la ciudad de La Paz, porque queremos recibir toda la experiencia que él ha tenido como munícipe en La Paz para hacer una buena gestión, más todavía si tomamos en cuenta que el gobierno autónomo de La Paz ha sido calificado como uno de los mejores en todo Latinoamérica. Quiero invitar a la población de Iacuiba, invitar a los medios de comunicación social, a dirigentes de distintas organizaciones sociales para que puedan presenciar, primero, el acto de declaratoria de huésped ilustre en nuestra ciudad y, segundo, la firma del convenio que vamos a realizar el día jueves. Gracias. Gracias. Gracias.